Haciendo Curcho acelerado para convertirse en nuevo ídolo de Cerro Porteño Saca el tiro, manotea el arquero, la pelota se mete El ciclón se pone arriba en el BTA Primer gol de la temporada 2010 Lo hizo Pablo Ceballos Cerro Porteño lo disfruta Cerro 1, da 4 y 0 Que limpieza El que lo sigue es Julio Santos con dos anotaciones Fíjense lo habilitado que está Recalde Tres jugadores de Nacional lo están habilitando Pero por varios metros Y aquí la pelota está delante de la línea de la carrera de Ceballos Jugada lícita Pase de dos anotaciones a Comodoro Recalde Recalde y el centro Ceballos cabeceo Gol 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 De Cerro Porteño Pablo Ceballos de cabeza La fórmula es el centro de Recalde que volvió con todo Tercer centro gol Ceballos la clavó abajo El ciclón golea Cerro 3, Nacional 0 Muy similar a la del primer gol Decimos en la concepción del juego La apertura hacia la izquierda para un Recalde que está realmente inspirado Poniendo pelotas donde desea herir a la defensa rival Y allí estaba Pablo Ceballos Cabecea con fuerza y hacia abajo Que es imposible para Cafa llegar hasta allí Y con eso Cerro redondea una noche excepcional Y después esto La precisión de una salida rápida En la cual cada vez que se sumó Recalde El peligro estuvo latente Y la democracia Comienza el superclásico Preciosa la tarde del Defensores del Chaco La gran fiesta del fútbol paraguayo Comienza Dos goles de Suma le dio a Figueredo Su majestad del fútbol Y el primer duelo 2010 de los grandes Ganó el Tigre Metió el centro para Ceballos Busca en el área Ceballos Media luna Tiro ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño Pablo Ceballos ¡Qué gran definición! El Tigre aguantó una pelota por izquierda Y la metió para Ceballos en la media luna Giro fantástico Le pegó notable Abajo No llegó Blasquez Cerro Porteño vuelve a ponerse en ventaja Cuando unos franciados estaban festejando el empate de Cristian Ledesma Apareció Ceballos Para decir presente en el superclásico Por Ceballos Cerro le gana Olimpiados a uno Y así son los grandes goleadores Una pelota La primera que la detuvo bien Que la controló con calidad Pablo Ceballos le sirvió para hacer el gol Gando una media vuelta tremenda Lo encimaban entre dos en la marca Entre ambos Saca este remate mortífero Para la posibilidad de Blasquez Cerro vuelve a ponerse en ventaja Fantástico el giro de Ceballos Que lo dejó pagando a Julio Monsur Una efímera alegría Para el público de Olimpia Hasta que llegó el tremendo remate De Pablo Ceballos Para el 2 a 1 Ceballos y el 2 a 1 Pablo Daniel Ceballos Ocampo en su sexto partido Con la azul grana Se anota en la historia De los superclásicos Llega a su quinta anotación En este 2010 El primero que le convierte Al Olimpia con la casaca de Cerro Históricamente es el tercero Que le convierte al franqueador Tocará la pelota Ceballos Ceballos le dio arero Dumas que está con el fútbol Pone frente a frente A Cerro Porteño Guaraní Ahí va Luis Cáceres Metiendo para Ceballos Ceballos se metió Ceballos va a definir Definió ¡Gol! 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 De Cerro Porteño Pablo Ceballos La sabiduría del goleador Parecía que iba al encuentro de la pelota ¿Quién la iba a controlar primero? La dejó picar Y definió estupendamente Ceballos Allí está Cara a cara con el arquero Cruza el remate Explota el público a Solirana El ciclón se pone arriba Con gol de Ceballos Cerro le está ganando el Guaraní 1-0 Qué gran definición Que comienza con ese pase metido De manera milimétrica Ideal para que pueda definir Un delantero como lo es Pablo Ceballos Que hizo lo correcto Con absoluta serenidad Dejó pasar esa pelota Se acomodó Sabía que a medida que la pelota Fuera hacia el arco Era mejor para él Cuando tuvo la oportunidad Cuando ya tenía El arco en la mira Ahí definió con gran serenidad Y con gran categoría Creo que tardó un poquitito En salir A O'Recochea Pero eso no le quita Para nada A mérito al gran pase que recibe De Cáceres Y a la gran definición De Ceballos Comenzando con ese pasecito Después fue a buscar de nuevo Hereros Aquí vemos de nuevo La gran definición De Ceballos Que con toda tranquilidad Él ya sabía Qué tenía que hacer Cuando vio venir esa pelota La dejó correr excelente La habilitación De parte de Lucho Cáceres Y ya era dueño Ya había mirado Cómo estaba Dónde estaba En qué posición Se encontraba Ceballos Y después define Con gran categoría Herero Ceballos Y Cerro tiene espacio Para la contra Cómo la usa Pelota para Pablo Ceballos Va Ceballos En cara Se mete Está en el área Ceballos 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 Tiró Gol ¡Qué golazo! ¡Gol! De Cerro Porteño Golazo de Pablo Ceballos Cerro de contra Los Santos habilitó Ceballos Consiguió controlar la pelota Parecía que perdía El equilibrio Pero pisó en el área Y allí Se le ilumina El arco A Pablo Ceballos Extraordinario Deciridor Lo miró al arquero Le colocó la pelota Pablo Ceballos Está salvándole A Cerro La punta del campeonato Con este golazo Ceballos Deja Cerro 1 Rubio y 1 La postal De un extraordinario goleador Esto que hizo Ceballos Realmente tiene Un valor extraordinario No solamente por el gol Que hace Cerro Porteño Por el momento Le está evitando Una derrota Que parecía consumada Sino la forma En que fue Ocupando los espacios Defendiendo la posición En la cual era El único Que podía haber resuelto Esta maniobra No tenía compañía Aguantó las marcas Miró el arco Colocó la pelota Y de esa manera Todo En breves segundos Le significó A Cerro Porteño Un gol Que parecía Que estaba lejos De sus posibilidades Último cambio En el equipo De Rubio Ñu Será el debut De Walter Mircea de Fretes Con la camiseta De Rubio Ñu A ver Cómo se plantea El partido Después del empate Cuando de vuelta Vemos El golazo De Pablo Ceballos Pablo Daniel Ceballos Socampo Llega su séptimo gol En este torneo Es el décimo partido Que fue Con la camiseta De Cerro Porteño Realmente lo que hizo Ceballos Fue imponente No tiene relación Con lo que realizó Cerro en este partido Ante ese pase De Los Santos Que tampoco es Un pase gol No se puede decir De que allí Estaba resuelta La situación Él recibe la pelota Como un win izquierdo Y a partir de allí Se va introduciendo Al área Cuando llega Ella defiende La posición De manera magistral Y la definición Fue sober Ceballos Busca en el área Ceballos Media ruda Tiro ¡Gol! Esto es Comenzar a lo grande Ceballos Haciendo curso Acelerado Para